¿Qué es el tema de adicciones? ¿Qué es el tema de adicciones? Si baja no pasa nada, porque como dice un colaborador mío, las drogas no hay buenos o malos conductores. Cuando empezás a consumirla te puede llevar a la banquina y no hay forma de controlarlo. Y particularmente a mí me gusta trabajar mucho con evitar las falsas informaciones hacia nuestros hijos, hacia nuestros niños y hacia nuestros adolescentes. Porque ya está bien demostrado y hay ciencia contundente de que el consumo ocasional de marihuana en los adolescentes les hace daño en el cerebro. Genera menor rendimiento escolar, tienen más chances de depresión y de ideaciones suicidas. Quiero mencionar un mega estudio que se hizo en Estados Unidos de Norteamérica, publicado el año anterior, en donde algo más de 68.000 jóvenes de entre 12 y 17 años de edad fueron evaluados. En Estados Unidos, esta muestra es representativa de una base poblacional de 25 millones de chicos. Digo, para no tener dudas, porque esto es ciencia, no es ocurrencia. En donde se evidenció que los chicos que fumaban de manera ocasional o recreativa, como le llaman, tenían chances multiplicada por dos o por tres de tener ideaciones suicidas y de tener depresión. Bajan el rendimiento escolar y tienen más problemas con la policía. Los que consumen de manera habitual, esto se multiplica por cuatro y además aparecen los brotes psicóticos. Digo, razones suficientes para comprender claramente que con la marihuana no se jode. Porque se ha hecho mucho en esto del jarabe de marihuana, la marihuana medicinal, el cannabis. Yo creo que esto ha generado una reducción de la percepción del riesgo. Técnicamente se dice así. O sea, se cree que hace menos daño del que realmente hace. Y la verdad, a ningún joven, a ningún niño, pretendo se exponga a esta sustancia que lo puede someter a un camino sin retorno. Bueno, en la Cámara de Senadores había hecho un proyecto de ley muy consensuado con todas las instituciones que manejan la materia de prevención de adicciones para que esta semana, la semana que enmarca al Día Internacional de Lucha contra las Adicciones, que es el 26 de junio, se declare como la semana provincial de lucha contra este flagelo. He vuelto a presentar el proyecto en la Cámara de Diputados y esperamos el acompañamiento de mis pares para que la provincia de Santa Fe tenga una puesta en escena, en valor, en discusión de lo que significa la problemática del consumo problemático. Y hoy se suman también las ludopatías y otro tipo de adicciones, adicciones a pantallas, que también son para tener en cuenta. La verdad que el agua potable es uno de los hitos que en la humanidad más han transformado la posibilidad de sobrevida del hombre. El agua potable es un elemento esencial, un derecho humano, que no le debe faltar a ningún ciudadano. Y en esto es muy importante que el Estado sea una parte esencial en la garantía del acceso al agua potable. Y la verdad que nos hemos encontrado con una situación desagradable, que es recibir boletas con un aumento del 450% del agua que consumimos en cada uno de nuestros hogares. Y en este sentido hicimos saber en la legislatura que no nos parecía adecuado en virtud de la realidad económica de las familias. Pero ¿qué surge en la legislatura? Van con una ley de emergencia de la empresa ASA en donde validan el incremento, y es más, en julio vamos a tener un incremento de este año del 562% para el agua. Y vamos a tener más incremento. Por supuesto que voté de manera negativa, pero bueno, la elección se dirimió entre 27 legisladores que votaron favorablemente, el socialismo y el radicalismo, y el conjunto de los bloques restantes que votamos de manera negativa. Bueno, Fernando, la tarifa de agua no puede costear el vecino que paga todos los impuestos todos los meses, porque esto es una carga para el conjunto de los trabajadores, el que tiene una vivienda única y que todos los meses se esfuerza por tener todos sus impuestos al día, y ese es el que siempre paga y es sobre el que se cargan los impuestos. O sea, yo decía en la Cámara, yo no entiendo cómo muchos de ustedes van a regresar y a dialogar con sus vecinos, a los cuales lo están castigando, habilitando e institucionalizando a través de una ley un pago exagerado, exorbitante, para los flacos bolsillos que hoy tienen las familias trabajadores, porque aumentó la energía en todas sus variantes, el combustible, la energía eléctrica, el gas, y cómo hacemos para sobrellevar una vida cotidiana amena si los costos fijos te consumen el salario. Entendemos que el Estado provincial tenía que seguir colocando recursos para poder brindar el servicio de agua, porque en definitiva el grupo de personas que pagan también terminan subsidiando los sectores en donde el agua potable llega como debe llegar, pero hoy le quieren cargar todo al usuario para sostener el equilibrio de la empresa. Entendemos que no debería haber sido así, por eso votamos en contra en la legislatura. El IAPOS es la obra social de los trabajadores estatales de la provincia de Santa Fe, de los docentes, de la policía, de los trabajadores de la salud, de los bomberos, y también de los empleados municipales. Y es la obra social que más recauda, porque los aportes de las obras sociales nacionales sindicales son del 3% del salario bruto del trabajador. En cambio en el IAPOS es del 4,5%, un 50% más. O sea que es la obra social que más recauda, tiene aportes constantes, un solo empleador. No podés optar de obra social. En general las obras sociales sindicales, las personas más jóvenes suelen optar por una prepaga, llevándose los aportes, y cuando la cosa se pone pesada, amplían la familia o comienzan los procesos de enfermedad, vuelven a su obra social de origen. Esas cosas no le pasan al IAPOS. O sea, el IAPOS tiene también el ingreso constante y sonante mensual. Los empleadores muchas veces pagan el salario y los aportes lo postdatan, porque la realidad económica hoy es muy delicada. No entendemos por qué el IAPOS está tan lejos de las realidades de los trabajadores y de sus familias. Creo que se puede hacer muchísimo. Al IAPOS hay que darle una vuelta. Hicimos proyectos de ley que consideramos muy interesantes para transformarlo de verdad, para que los trabajadores puedan sentirse orgullosos de su obra social y para que los que prestamos servicios, porque yo también soy médico, también tengamos la retribución que corresponde y que no tenga que pasar lo que ocurre, que en algunas ocasiones los colegas cobran tan poco que no encuentran otra salida que solicitar el cofinanciamiento de algún trabajador, porque termina siendo una pelea de pobres. Y eso no debe ocurrir. La caja del IAPOS tiene los recursos suficientes como para poder atender de manera digna al trabajador de la salud.